Continuamos informando y es que la desigualdad social y estructural mantiene a Guatemala por debajo del estándar que permite el desarrollo sostenible. Así lo da a conocer precisamente el informe 2016 que presentó el Programa Mundial para el Desarrollo Humano. Según el informe, si bien se ha avanzado en aspectos de desarrollo, la desigualdad y la pobreza continúan teniendo a gran parte de la población fuera de ese avance. Sobre todo, mujeres, niños y pueblos indígenas. El caso de Guatemala es particularmente relevante puesto que esa exclusión se muestra que en Guatemala es en promedio mayor que la que produce en el mundo. Todos los fenómenos que indica este informe como la captura del poder debido a la desigualdad se expresan, lo vemos a diario en el caso del país y también lo que sucede con esa población que es excluida, tanto desde la niñez como a lo largo de su vida. Sin embargo, esta situación se convierte en un círculo debido a que la desigualdad genera otro problema. La pobreza que en Guatemala, todas las cifras indican que se ha incrementado, pues es producto de esa exclusión y de esa desigualdad generalizada. En Guatemala los índices de desigualdad se centran en la población de mujeres y en situaciones de ingreso y escolaridad. Y es de ponerle atención al índice de desigualdad de género, que es el índice de desarrollo humano ajustado por desventajas que las mujeres tienen en tres dimensiones, en el tema de empoderamiento, en el acceso a salud y en la participación en el mercado laboral. La desigualdad de género ubica a Guatemala en el percentil 72, que significa que está abajo del 72% de los países. Si vemos la participación en promedio del ingreso nacional bruto, si los hombres participan en promedio en 9.1 miles, las mujeres aproximadamente 5 mil. O sea que por cada dólar que participan los hombres, las mujeres 56 centavos. Según el coordinador, una muestra de desigualdad y desprotección a las mujeres menores de edad fue lo ocurrido hace tres semanas en el Hogar Seguro. En Guatemala tenemos una exclusión del 60% o más, que incluye a todas las poblaciones, en particular pueblos indígenas y mujeres. En particular las mujeres jóvenes, lo que nos hace recordar la tragedia que recientemente hemos sufrido, lamentado en el caso de Guatemala, que es un caso extremo de esta exclusión y de este dejar atrás a la gente.